Amables televidentes, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. Hoy es miércoles 16 de octubre, ya del 2024, de un lamentable accidente ocurrido en la vía Abancay-Andabailas, un accidente de una combi de la empresa El Apurimeño que se despistó y ha acabado con la vida de siete personas. El alcalde de Abancay ha tenido una reunión en el Ministerio de la Producción, en la capital de la República. Él, muy contento, ha salido a decir que precisamente todo está encaminado para la construcción del nuevo centro de abasto, del nuevo mercado de Villanpay. Hoy, precisamente, nuestro querido amigo Guillermo Sierra García ha conversado con uno de los dirigentes de los trabajadores administrativos, principalmente, creemos que están en huelga en el Ministerio Público, y él ha dado a conocer, pues, los principales problemas por los que se están sumando a esta medida de fuerza. El día de hoy, también, vamos a mostrar imágenes de lo que ha sido la entrega de picadoras a beneficiarios del proyecto Ganado Vacuno Lechero, ¿no? Un maquinaria importante dentro de este proyecto que desarrolla la Dirección Regional Agraria de Apurima.